Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Legión Tapatía Femenil, les damos la bienvenida a un nuevo video en el que estaremos hablando un poco sobre esta incertidumbre que hay en Chivas, estos ya focos de alarma que empieza a haber tras el arranque de torneo y lo sucedido en Summer Cup. Estaremos hablando más específicamente acerca de Joaquín Moreno, si todavía tiene credenciales para seguir a cargo de Chivas o si ya tendríamos que estar pensando en nombres, también algunas sugerencias que podemos dar nosotros. Y bueno, antes que nada quiero recordarles que si quieren estar informados de todo lo que pasa con el equipo femenil y sobre todo si les gusta el contenido que hacemos, pues que compartan el video, que se suscriban, que nos sigan también en nuestras demás redes sociales, que sean Facebook e Instagram. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Diego para ahora sí entrar en tema. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal mi César? Saludos a todos los que nos están viendo aquí en Legión Tapatía. Invitarlos, ya saben, aquí estamos al tanto de todo lo que sucede en el equipo de Chivas Femenil. Y bien lo comentas, ¿no? La situación que vive el equipo rojiblanco, la incertidumbre que mucha afición tiene en cuanto al futuro que se viene al equipo luego de la Summer Cup y los últimos dos resultados en la Liga MX Femenil tras la reanudación en el torneo. Muchos temas y sobre todo que hemos platicado en las últimas horas, el caso de Joaquín Moreno y que él ya dio por sentado, nos platicabas en la conferencia de prensa que ya da por sentado que no va a haber refuerzos. Este plantel es el que estará compitiendo en la apertura 2024. Entonces, ahora sí que el trabajo va a recaer en lo que pueda hacer el técnico, en lo que pueda mejorar. Otra cara que le tiene que dar al equipo, ya no va a depender de una jugadora que pueda llegar al equipo y aportar. Ahora solo va a recaer en lo que pueda manejar Joaquín Moreno en sus piezas. Así que, a darle con este tema, mi César. Sí, yo creo que aquí Joaquín Moreno todavía, me parece, tiene algún crédito dentro de Chivas, pues. O sea, al final de cuentas, revistando su historial, pues él ha estado toda su vida, desde los nueve años ha estado en el equipo, desde el 2005 está involucrado en temas de dirección técnica. Entonces, me parece que por eso la directiva todavía como que tiene cierta paciencia con él. Bueno, no es porque ya se hubiera corrido, pero siento que todavía tiene algo de crédito y por ahí puede jugar sus cartas. Digo, al final de cuentas, le ha ido bien en categorías inferiores varoniles. De hecho, cuando toma el equipo, tenía al sub-18 como líderes generales, pero sí es cierto que con la femenil ha habido algo que no lo ha permitido, no sé si implementar su sistema de juego o más bien la forma de jugar no es la adecuada para una primera división en general, porque, como mencionas, no hay refuerzos, entonces te la tiene que jugar con lo que tiene, pero las jugadoras que están están pasando por un momento en el que, pues sí tiene que verse la mano del técnico, ¿no? Tienen que rescatar esa confianza que tenían, porque, pues como ya mencionamos en el video del post, del postpartido, que no están, ahora sí que teniendo la claridad con la que solían tener, el balón no quiere entrar, Licha tiene que muchas veces bajar demasiado para participar en la jugada y, pues obviamente, ya no es lo mismo que te llegue el balón estando al borde del área o en el área grande, como delantero, a tener que bajar, luego hacer los recorridos y luego, o sea, ya es una presión diferente sobre Licha, que, pues también al final le ha cobrado y se ha visto en sus números, entonces me parece que, que ahí yo creo que está el debate en la directiva, ¿no? O sea, por un lado, sí ven el funcionamiento y el, y los resultados, pero creo que todavía le tienen esa apuesta que puede emular lo que ha hecho, pues, como en, en categorías inferiores de la varonil, ¿no? Y respecto a esa experiencia que mencionas de Joaquín Moreno, hay que señalar también algo importante, el técnico ya estuvo en primera división, reconoce lo que es estar en el banquillo de primera división, fue auxiliar de, de Ricardo Cadena, ambos técnicos que fueron interinos, después ratificados, entonces, Joaquín Moreno sabe lo que se vive en un vestidor de primera división varonil, es importante que eso, que, que, que pudo aprender en un lapso corto con Ricardo Cadena, pues lo implemente ahora con las mujeres, con esa motivación, demás cuestiones, porque, en caso de seguir así los resultados contra equipos de media tabla, la directiva ya tiene que poner manos sobre la mesa, empezar a, a ver opciones, porque ya es Chivas, es Chivas femenil, estamos acostumbrados a verlo en los primeros planos, a pelearle equipos importantes, a golear a los rivales como los que han sido en las últimas dos jornadas, entonces será importante este tema en cuanto a Joaquín Moreno, porque hay que recordar que el último técnico antes de Joaquín fue Antonio Spinelli, el argentino, y a él lo echaron en cuartos de final, eh, lo echaron a pesar de haber clasificado en los primeros puestos, eh, perdió contra, contra Pachuca, eso sí, pero yo le veía una cara diferente a esas Chivas, eran más ofensivas con, con, con el técnico, con el técnico sudamericano, y ahora que está esta situación, la veo más compleja de lo que había pasado con, con Spinelli, inclusive con otros técnicos como el Pato Alfaro, con el Chore Mejía, que ahora sí, en caso de darse otro resultado similar contra San Luis, creo que podrían pensarse ya en opciones, no sé qué pienses, no sé qué piensa la gente que nos está viendo. Sí, totalmente, como tú mencionas, eh, a estos técnicos se van ya en estancias finales, después de, como tú dices, cumplían con este rol de, a ver, somos uno de los cinco equipos más fuertes del torneo, y golean precisamente a los otros, a los otros que, eh, que restan, a los otros cuatro se les hace partido, y se llega siempre a semifinales, cuartos de final. Claro. Ahorita, como mencionas, con, con este Joaquín Moreno, se está viendo complicado siquiera pensar que pudieran competirle a Pachuca, a Tigres, a Rayadas, a American. Con Rayadas a lo mejor puede no ser tan aparatoso, porque también pasan con una situación similar de, de falta de gol, pero bueno. Ajá, pero bueno, son las vigentes campeonas, entonces, también es como de, ahí hay algo de, de duda, y como tú mencionas, de darse un, un resultado similar contra Atlético de San Luis, sí podría, te digo, todavía no, a lo mejor soltar la guillotina, pero sí, ya empezar a asimilar que tal vez Joaquín Moreno no esté mucho tiempo más a cargo de Chivas Femenil. ¿Sabes lo que yo pensaría que sería el panorama a partir de, de estos momentos, que la directiva, eh, cabezada por Nelly Simón, ya empieza a hacer la lista, ojo, con esas palabras que tú dijiste, no ya a jalar la guillotina, empezar a hacer la lista, previniéndose, obviamente yo creo que lo idóneo sería dejar a Joaquín Moreno en el torneo, pase lo que pase, dejar el, dejarlo en el torneo, quizá el equipo pueda cambiar en las jornadas, en las últimas jornadas, eh, en la liguilla, no sé, ver ahí, evaluar el trabajo de Joaquín Moreno, pero ya empezar a hacer la lista de posibles candidatos para Chivas Femenil, ¿no? Sí, totalmente, digo, al final de cuentas también tiene el aspecto positivo que es que no ha recibido gol en liga, tiene traves invictos, entonces, a lo mejor en un, decimos eso, pero así como empata contra Querétaro, puede que, que rasguñe puntos contra Tigres, contra América, entonces habrá que ver, como tú mencionas, cómo funciona, pero sí, nunca está de más tener, este, a cómo está el panorama actual, y como tú dices, ir sondeando, a ver, cuándo, qué, qué técnicos pueden encajar, a quiénes sacaban contrato, quiénes ya han sido exitosos, y ya tener una prelista en caso de que el torneo sea, ahora sí que un fracaso, ¿no? Y justo, eh, antes de empezar a grabar, mencionabas dos nombres que podrían ser interesantes, como tú mencionas, una vez acabado el torneo, ver su situación contractual, ¿no? Sí, yo creo, no sé qué piensen ustedes, amigo César, Roberto Modina, ya lo conocemos por su historia en la Liga MX Femenil, con Tigres, obviamente con Atlas no le está yendo bien por el plantel que tiene, pero por ahí ha sacado buenos resultados, ha hecho competencia contra equipos, y el otro es Samayoa, también formado ahí en la Escuela Rojinegra, que ya ha pasado por San Luis, actualmente por Querétaro, me ha gustado su trabajo, no sé qué pienses de esto, César, también por ahí en la historia de Chivas Femenil han habido exjugadores de la Baronil, en el caso del Chore Mejía y Pato Alfaro, también les fue bien en su momento, en estos momentos no recuerdo algún exjugador que ya haya desempeñado su papel en la Liga MX Femenil, pero por ahí puede entrar alguno, no sé qué piensas de estos nombres. Sí, como mencionas, ambos entrenadores que ya están activos en Liga MX que mencionaste, como tú dices, hacen un buen trabajo, digo, le han tocado planteles más limitados, Chivas está un peldaño arriba de ellos en cuanto a nivel de plantilla, poder adquisitivo en este sentido, entonces, y proyecto en general, entonces podrían ser opciones para Chivas, coincido contigo, creo que ambos hacen un buen trabajo, inclusive Medina, pues ya fue exitoso con Tigres, y por el otro lado, pues inclusive podría ser llamativo para un exjugador de Chivas, pues ahora sí que incursionar en primera división con el equipo femenil que, como mencionamos, tiene amplias posibilidades de ser siempre protagonista, entonces, entonces, pues por ahí puede ser. Pues listo, mi César, vámonos y que la gente deje sus propuestas aquí abajo, si consideran que Joaquín Moreno debe continuar, o tengan ahí algún nombre. Así es, vámonos y pues los estaremos leyendo en comentarios, nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.